Espíritu Santo, fuego que consumes, viento que impulsa, lluvia que fertiliza, te necesito. Vengo a ti, sediento de tu rocío, buscando la renovación que sólo tú puedes dar. Anhelo ser un instrumento de tu poder, un canal de tu amor, un faro de tu luz en este mundo que necesita desesperadamente tu guía. Abre las compuertas del cielo y desciende sobre mí. Llena mi corazón con tu fuego abrazador, que queme las impurezas y encienda la llama de la pasión por Dios. Inunda mi ser con tu viento impetuoso, que me impulse a ser un mensajero de tu palabra, un portador de tu paz. Que tu lluvia vivificante caiga sobre mi vida, fertilizando mi espíritu y haciéndome florecer en los frutos del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Dame sabiduría para discernir tu voluntad, discernimiento para separar la verdad del error y valor para defender lo que es correcto. Fortalece mi fe para que no flaquee ante las pruebas y dame la esperanza que me impulse a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Espíritu Santo, te rindo mi voluntad, haz de mí lo que tú quieras que sea, moldea mi carácter, transforma mi corazón y úsame para cumplir tu propósito en la tierra. Espíritu Santo, fuego que arde en las brasas de la fe, viento impetuoso que agita las velas de la esperanza, torrente de amor que inunda los valles de la humanidad. Hoy, con corazones expectantes y almas sedientas, te invocamos. Ven, espíritu de sabiduría, ilumina las tinieblas de la ignorancia, disipa las brumas de la duda y enciende la antorcha del conocimiento en nuestras mentes. Que tu luz nos guíe hacia la verdad, revelando los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Ven, espíritu de discernimiento, abre nuestros ojos para ver más allá de las apariencias, para discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Que tu perspicacia nos ayude a tomar decisiones sabias, a navegar por las turbulentas aguas del mundo, sin perder el rumbo. Ven, espíritu de fortaleza, infunde en nuestros corazones la valentía de los apóstoles, la tenacidad de los mártires, la determinación de los profetas. Que tu poder nos impulse a enfrentar los desafíos, a superar los obstáculos, a derribar los muros que nos impiden avanzar. Ven, espíritu de consuelo, bálsamo que cura las heridas del alma, fuente de paz que serena las tormentas del corazón. Ven, espíritu de amor, enciende en nosotros la llama de tu pasión divina, un fuego que consuma el egoísmo, que derrita la indiferencia, que abrace a los demás con compasión y ternura. Que tu amor se manifieste en nuestras obras, transformando el mundo en un lugar más justo, más fraterno, más humano. Espíritu Santo, hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón. Te invitamos a habitar en nuestro ser. Llena cada rincón de nuestro interior con tu luz, tu sabiduría, tu poder, tu amor. Señor, que seamos instrumentos de tu obra, testigos de tu gloria, mensajeros de tu paz. Ven, espíritu santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. No te quedes de brazos cruzados. Levanta tus manos al cielo y clama a Dios por una lluvia fresca del espíritu santo. Deja que su fuego te consuma, que su viento te impulse y que su lluvia te fertilice. Es hora de que el mundo vea el poder transformador de Dios en nuestras vidas.